En los altos Andes hay una hermosa ciudad, asentada en un gran valle, muestra su majestuosidad. En la noche del 23 de mayo de 1822, el ejército patriota, comandado de costeños, serranos y nativos de la región, avanzó por las faldas del Pichincha, comandados por el general Antonio José de Sucre. La mañana siguiente, después de tener una larga batalla con los ejércitos españoles, conquistamos al fin la ansiada victoria, que nos dio la libertad. Todo esto sucedió aquí, en La Cima de la Libertad. Este 24 de mayo revive la historia. Bicentenario de Ecuador. 200 años en libertad.